El productor técnico del festival y propietario de la empresa CERMAC, Jaime Gatica, que se adjudicó el contrato de producción, señaló que en este momento llevan un 98% de avance en lo que es el escenario y escenografía, así como también la instalación de la amplificación y la iluminación. Señaló que este miércoles por la tarde se comenzarán a hacer las primeras marcas. Bueno, novedades no hay muchas, digamos, ustedes lo que puedan ver hoy día, ¿cierto? Creo que hemos tratado de darle un poquito más, otra vista a lo que es el festival. En este fin de año hemos cambiado un poco la imagen de lo que significa. Grandes cosas no hay, existen las mismas pantallas que hay todos los años, iluminación. Trajimos una cortina especial que se hace en una producción lumínica, más que nada. Y el resto son cosas que siempre, todos los años se ven, no hay mucha producción, digamos. En tanto, el director artístico del Festival Folclórico en la Patagonia, Diego Concha, dijo que los primeros en llegar serán el grupo Intigimani, en la madrugada de este miércoles. La jornada inaugural comienza este jueves a las 20.30 horas. La noche inaugural del día jueves parte a las 20.30 horas, que esta vez lo quisimos hacer un poquito más tarde porque es un día laboral. Y partimos con el grupo Guaira, que es un grupo argentino de excelente calidad y que esperamos que la gente nos respalde y esté acá, ojalá, completando, llenando el gimnasio el primer día como ha ocurrido en los otros festivales anteriores. A la gente que es amante de la música folclórica, de la música latinoamericana, del festival que ha sido tan tradicional que tanta gente siempre está acompañándonos, lo llamamos para que nos acompañen porque van a tener un número extraordinario para abrir. Otros artistas de la primera jornada serán el grupo Keilen de Angol, el humorista Filomeno, Pedro Mezzone y Sierra Intigimani. También en el transcurso de esta jornada se presentarán las nueve canciones en competencia.